qué tal amigos cómo están espero se encuentran excelentemente bien hoy les traigo estos productos de la marca acta que están padrísimos la verdad son unos hubs tipo c y pues el enfoque es para cualquier máquina tipo c que tenga salida tipo c aunque yo siento que van más destinados hacia las mac porque porque una computadora ahorita de las modernas con windows y que tenga salidas tipo c normalmente viene también con salidas usb o hdmi verdad hay modelos de hp este como el espectro que si es muy delgada y solamente tiene tipo c también podría ser muy buen producto para ellos pero siento que van destinados un poquito más hacia el ámbito de apple ahora independientemente ustedes pueden comprar para cualquier tipo de máquina este tenemos el modelo gate 8 el gate 6 y el gate 4 y pues realmente yo siento en mi manera muy personal de pensar que cada uno lleva distintas necesidades aunque al final del día yo me quedaría con el más grande no me importa cargarlo no se me hace pesado y pues tengo todo a la mano y digamos estoy anticipado hacia algún puerto que llegue a necesitar no vamos a abrirlos para conocerlos un poquito más miren ya los tenemos aquí y vamos a empezar por el gate 8 es salida tipo c está padrísimo el cable viene muy bien armado bien excelente cuando lo conectas esto prende con un indicador led azul hace que le dé un toquecito más premium es de metal está muy muy padre y viene con tres salidas de usb 3.2 un hdmi un tipo c que significa que por ejemplo si tú tienes tu mac o cualquier computadora de windows que cargue con tipo c entonces puedes conectarlo al tipo c y seguir cargando el equipo a la vez déjalo pongo más acá perdón y de este lado vemos lector de micro sd sd y red lan el gate 6 viene este tipo c dos salidas de usb una 2.0 una 3.0 la 2.0 yo ya no sé para qué la quieres o sea si a este le pones tres puntos tres salidas 3.0 pues a este también ponle dos salidas 3.0 no no tiene caso micro sd sd hdmi por acá y la diferencia es que no tiene red lan y le quitaron una salida 3.0 este es el más chiquito el más cómodo diría yo tiene una para cargar un usb 3.0 un 2.0 también no encuentro el porque le quitaron el 3.0 y un hdmi que no tiene a comparación de este pues lector de memorias entonces este es un hub simple con usb y hdmi un hub con hdmi lector de memorias y usb usb es con lector de memorias en conectividad red lan y este hdmi tres puertos yo siento que este este es muy práctico o sea no pide más no pide nada tiene lo que tiene lo que debe de tener en pocas palabras pero lo que les comento es que por ejemplo en este y este posible haría mucho el tamaño y demás todos son metalizados todos vienen con el mismo tipo de cable vienen la misma frecuencia en cuestión a a lo que es este el poder de carga este los megabytes que puede recibir y la capacidad de hdmi en cuestión a gigaflows están realmente perfectos todos todos van a todos te aguantan una pantalla 4k todos te aguantan dos discos duros este sigue efectivamente ya la mayoría de cosas son son un bluetooth no sea tal vez digo ya no tengo necesidad de conectarme mi mouse o mi teclado porque lo compré bluetooth pero pues este pues puedes conectar dos discos duros rápidos puedes poner un monitor padre puedes seguir con la carga a lo que voy es que no son costosos este ronda sobre los cuatrocientos pesos quinientos pesos setecientos pesos mexicanos entonces es pues por doscientos pesos pues me voy a lo mejor no entonces realmente este es el unboxing de los gate los gate hubs de la marca actec el 8 el 6 el 4 ustedes escojan el que más les convenga el que tal vez yo digo que este está padre como para las mac pero me haya gustado que este fuera 3.0 este el que más necesiten pero pues al final del día yo creo que el gate 8 no está grande no está pesado siente muy bien aparte prende se ve padrísimo tiene todos los puertos tal vez no los ocupes pero si los llegas a ocupar aquí están dicen que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo bueno amigos espero se la sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima